Hola, hola, seguidores del deporte, ¿qué tal? Para Juancho, para el Pan Am Sport Channel, su programa Sin Fronteras, les cuento que hoy tenemos a una atleta campeona Panamericana en los patados Juegos de Lima 2019 y está entrenando para Santiago 2023, se trata de mi, la señorita Génesis Rodríguez. Le habla Génesis Rodríguez, la campeona Panamericana en Lima 2019, para Sin Fronteras. Ajá, mi gente, aquí estoy con Génesis Rodríguez, campeona Panamericana en Lima 2019, ya está encaminada en esta ruta de Santiago 2023. Mira, aquí está de oro, vamos a escuchar de ella, cómo es ese trabajo y esa ruta que está teniendo de cara. Nos vemos en Santiago 2023. Bienvenida a Sin Fronteras, Génesis Rodríguez, cuéntame ese trabajo con la media de la ruta. Gracias, gracias. Estamos acabando exactamente a nivel mental, nacional y cultural, para poder llegar con mira a los Juegos Salteados 2023. Mira, va a ser una categoría ahora sostenida, la que tuviste aquí esa oportunidad. Ese trabajo diario que estás realizando aquí en este entrenamiento, que estás realizando en el arranque de acción. Háblame, ¿cómo es esa rutina de cara a los Juegos de la Panamericana? Bueno, ahorita me voy a la campaña, pero es por 5 de la hora, porque en Lima 2019, me voy a la 75, ahora tuve que subir a la 59, porque es la categoría olímpica, y bueno, estoy dándole fuerte. Hay que destacar algo, Génesis. ¿Cuáles son esos rivales que van a quitarte, o voy a quitarte esa medalla de oro en esta cita panamericana? Hay un rival, por el cual es que trabajamos, estamos en el arranque, como están en la región. Dame esos ratitos allí más para la gente de Sin Frontera. Hay un rival directo, por la canadense, que es campeona colímbica, y la campeona mundial, que es Jenny Álvarez de Colombia, y bueno, estamos también en Chambri, también en Taméxico. O sea, la actualidad va a estar muy reñida y va a estar fuerte. ¿Cómo es un día de trabajo de Génesis Rodríguez aquí en el entrenamiento? ¿Desde que llegas hasta que te vas? Y también con este trabajo alimenticio, porque tenemos que le pones un mundo allí, y parecerá que es comida de pilata. Bueno, con la comida se ve un poco complicada de comer, pero ahí nos estamos adaptando a las crías que dan en el comedor, y dándolo por todo, pues. Bueno, en realidad, tarde como media hora para calentar, para hacer el arranque del día, porque como decir, ya tenemos cierta edad, y tenemos que calentar muy bien, para hacer esos entrenamientos excelentes, porque cada entrenamiento y cada competencia la estoy disfrutando al máximo, porque estoy ya, como decir, en la etapa de que se te espera de Génesis Rodríguez. Yo te voy a decir algo, Santiago 20-23, ¿qué significa para mí? Es algo impresionante, de verdad, porque ya sería mi tercer juego panamericano, y es algo increíble. Sí, señor Génesis Rodríguez, ¿no es lo mejor de mí? ¿Tú crees que yo con esto ahora sí puedo levantar una granza, un envión? ¿Qué me está respondiendo a ti? Para ti, un envión. Entonces, ¿cómo vas tu envión? Vamos, palacio. ¡Génesis Rodríguez, campeona panamericana! Si a mí la barra me cuesta, ¿cómo será lo que le va a estar la señorita? ¿Para el Paname Sport Challenge? ¡Sí, brontero!